Quiero agradecer a los senadores por haber aprobado el reajuste. Yo sé que es siempre un periodo difícil y cuando la economía crece menos, cuando hay muchas necesidades, también se hace más estresante este proceso. Pero era importante aprobarlo para que haya reajuste. Como dije, todavía nos quedan otros pasos. Mañana volveremos a la Cámara de Diputados y esperamos poder avanzar para terminar este proceso de la mejor manera posible. Nosotros dijimos que lo que teníamos este era 3,2% en lo que ha sido aprobado y sí hubo un cambio de un congelamiento de renta sobre 4.800.000, lo que nos permitió ampliar en 24.000 personas aproximadamente los que van a recibir el bono más pequeño de este presupuesto. Hay dos bonos, uno de 100.000 y otro de 73.500. Gracias a ese congelamiento pudimos mover recursos para aumentar el número de personas que lo van a recibir.